El día de hoy debo agradecerle a Chef Sal Ok, esto es muy excitante. No, esto no es verdad. Voy a cerrar todo grabando, listo. Chef Sal, Chef Sal, así es, Chef Sal. Seas americano, europeo, latinoamericano, te quiero agradecer de corazón por lo que acabas de hacer. Gracias a ti he logrado la meta más grande de mi puta vida desde que quise iniciar StarCraft 2. Jamás pensé llegar al rango que van a ver. Jamás. Jamás. Creí que nunca iba a llegar al rango que van a ver máximo que iba a llegar a Diamante 2. Máximo ni a Diamante 1. Que alguien me agarre porque me va a dar un paro. En serio, no es broma esto, no es sarcasmo, no es ni mierda. Hace una semana vengo dándole duro al ladder. No juego 10 partidas diarias, ni 20 diarias tampoco, pero juego 4 o 5, 4 o 5 diarias para tratar de subir mi MMR. A continuación en pantalla quiero que vean lo cerca que he estado como 4 veces de subir a Master. ¿Ven esas rayitas que me faltaban para subir a Master? Solamente me faltaba completar esa barrita azul celestita para subir a Master. Master. 20 MMR. Como 4 veces, 3 veces intentando subir a Master, pero no podía. ¿Por qué? Porque me mandan contra Masters 2, contra Masters 1 y hasta me tocó un gran Master. Por eso no podía subir, no podía subir. Es la impotencia, es la frustración que dices. ¿Por qué mierda? Si para subir a Master 3 emparejenme con un Master 3. ¿Por qué me emparejas con un Master 2? ¿Por qué me emparejas con un Master 1? No me dejan subir así, porque obviamente juegan mil veces más que yo. El día de hoy se ha cumplido la profecía. El día de hoy Dios me ha ayudado, porque yo le he orado antes de jugar. Y el día de hoy Chefsal, quiero agradecerle de corazón a Chefsal, este Terran. I wanna... Chefsal, if you are from America, thank you. Thank you. Thank you for you. I'm gonna get Master 3 for my first time of my life. por la primera vez en mi vida. Que ahorita estoy dejando la canción de The First Time of My Life. Miren lo que pasó en esta partida. A continuación de nuevo estoy dejando el MMR actual que tengo antes de ganar esto. Esto ahorita lo gano, sino que voy a hacer un rewind. 24 segundos, no obstante, yo sé que Chefsal me iba a ganar. Yo soy consciente que él me iba a ganar. Pero miren lo que hizo por mí. Solamente miren lo que hizo por mí. Miren lo que hizo por mí. Este es el MMR que me falta. Me falta 10 MMR. Literal. No me falta nada. 15 MMR. Para subir... Gracias Chefsal. Gracias Chefsal. Gracias so fucking much. Gracias bro. Gracias. 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 De hecho me iba a chisear porque estaba mandando un SCB. De verdad Chefsal muchas gracias. Gracias. Siempre lo voy a recordar a Tunic. Siempre lo voy a recordar a Tunic. Porque de esta manera, el día de hoy... Mierda que ahí estamos huevón. 30 de julio del 2019, subo al rango que jamás creí que iba a subir. Y yo sé, yo sé que no me voy a quedar en ese rango. Yo sé que no me voy a quedar en ese rango definitivamente. Pero quiero agradecerle a Scross por sus ideas, por sus estrategias, por sus consejos. También he estado viendo videos de Gym Rising. Quiero agradecerle a Gym Rising. Para mí esto... Ah, la mierda huevón. No había sentido tanta emoción de un logro en mi vida. Si no me equivoco. Desde que se cumplió algo con mi familia. Ok, lo voy a dejar ahí porque eso es personal. Que fue el año pasado. Ahora este año tengo este nuevo logro. Que para mí vale mucho. Si tú eres máster obviamente te va a valer ver este video. Pero yo, una persona a la cual llevo jugando, StarCraft 2. Hace... 10 años, huevón. 9 años. Obviamente no soy profesional. Soy un jugador casual. Por eso... Dije... Siempre voy a jugar esto por diversión. Jamás llegaría al rango que van a ver en pantalla. Gracias a Chef Sal. No, por favor. No puedo... Me va a dar un paro. ¡Gi-Gi! Oh, shit Oh, shit, man Holy shit, bro Esto lo voy a tomar foto Holy shit, man Holy shit Mierda Wow, 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 wow Le estoy tomando foto un rato Wow, wow, wow Wow Wow, para mí esto es demasiado Mierda, huevón Con esto ya me retiro del Starcraft para siempre Estamos 30 de julio 2019 30 de julio 2019 Master Voy a dejar este insignia acá en la pantalla un rato Necesito escuchar la música de Starcraft 2 Si quieren, adelanten el video ustedes Porque a continuación les voy a estar mostrando Tres estrategias Que hice para poder llegar a este rango ¿Ok? Obviamente no sin la ayuda de Chefsal Que ahorita vamos a ver qué rango es Yijue! ¡Siqui! ¡Siqui! A continuación un audio de mi amigo Scross Lo estoy reproduciendo improvisado Porque le acabo de avisar que subía Master 3 Siempre me ha apoyado Scross Grande hermano Grande hermano No mames cabrón Felicidades wey Felicidades chingón wey Es la primera vez que subes en toda tu puta vida Si Si es así wey No mames que chingón Es la primera vez Que chingón pinche Diego Eres bueno cabrón Eres rápido Todo Tienes todo wey Nada más Era un pinche ajuste de De reloaders Igual cierto conocimiento Que bien cabrón Chingón wey Toda madre Gracias Scross Justo estoy grabando un video ahorita Que he reproducido tu audio Estoy con la pantalla acá de Master 3 No me lo puedo creer Sé que no tengo el nivel Pero bueno Hice hechiciadas A continuación voy a mostrar a la gente Cómo llegué a Master 3 Y Scross Gracias por tus palabras Te quiero bastante hermano Gracias Gracias Y no solamente voy a estar mostrando Cómo llegué Y las estrategias Y no voy a estar diciendo Quienes me ayudaron De hecho lo voy a decir una vez O sea me ayudaron Porque los estuve viendo Y aprendí bastante de ellos Un jugador que me ayudó a crecer Fue BeastieQT Winter Starcraft Jugadores que vi jugar Para llegar a Master 3 Es Scross A Jim Rising Usando Protoss Obviamente Porque su raza es Zerg Dios mío Qué alegría ¿Nos vemos? ¿No? ¿Argí? ¿No? ¡Suscríbete! No puedo creerlo Ok, esto es un logro desbloqueado en mi vida Para que quede claro ¿Vale? Bien, voy a dejar los adiós acá cerquita Y a continuación les voy a enseñar las estrategias Las estrategias que hice para pasar a Master 3 Pero voy a serles súper sinceros Yo para llegar a Master 3 Primero que nada, tengo que admitir Y lo admito No me lo merezco Ya lo dije No me lo merezco No me lo merezco No me lo merezco He chiciado mucho Al micro y al macro No llego a este rango Ni de broma Ok Para llegar a este rango he tenido que ser Puerco Pero lo hice Llegué No me di por vencido Eso es lo importante Ok Sé que no me lo merezco Pero Es un logro que Ahora ya Ya está Llegar a Master 3 como un jugador casual No mames Yo de verdad no juego al día tantas horas Juego de vez en cuando Wow Ok Les voy a mostrar Tres estrategias Una contra Terra Otra contra Serg Y otra contra Protos Que no les asegura ganar Es un 50-50 Ojo Pero Creo yo Ya es hora de mostrar Mis estrategias Entre comillas Un poquito Ocultas Sé que no son la gran cosa Para los que Vean este video Y sean Master No les va a parecer Ni mierda Mis estrategias Pero quizá para rangos inferiores A diamantes Si Les va a servir Para subir a rango Pero para llegar a Master 3 No solamente necesitan Hacer el chis Que les voy a enseñar Si no Tienen que saber Cómo funciona el juego Cómo contraatacar Cómo contrarrestar Cómo reaccionar Qué construir Ser exactos No perder el orden No tener nervios Es bien difícil Espero que admita mensajes Y no voy a escribir Por las curas Por favor Admite mensajes Gracias Bueno Gracias 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 Se ríe Se ríe Y me dice Good luck Campangro Lo voy a agregar Si me acepta Bien Que Dios lo bendiga Le dije Qué lindo En serio No puedo creerlo Qué rango Qué rango era Chef Master 2 Oh por Dios Master 2 Con Terran Qué les digo O sea A punto de pasar Y me tocan Master 2 Master 2 O Master 1 No me toca Master 3 Master 2 Cabrón Gracias Gracias De verdad Parece Estaba jugando Unranked Por eso No le importó Porque no tiene puntos Ay Dios Obviamente Acá ya no juego Ranked Ya me voy A Ranked Nomás Porque si juego Ranked Me bajan De puntos Y Se va a ver Aquí Que no he llegado A Master Nunca Entonces Me voy a quedar Acá Nada más Y Listo Ay Dios Mío Tengo que Tener cuidado De no presionar El botón Ranked Cuando juegue Uno Versus Uno Ok Un logro Desbloqueado En mi vida 46 Ganadas 34 Perdidas En ladder Ok A la verga Es la primera vez Que veo Esta luz Fluorescente Brillante En el relieve De mi portrait Celeste Celeste Hermosa Luminosa A la mierda Me ha costado Llegar demasiado Esto Me acuerdo Cuando era Diamante 3 Decía que Llegar a Diamante 2 Era imposible De ahí Decía que De diamante 2 A diamante 1 Era imposible Llegué A diamante 1 Y de ahí De diamante 1 A master Dije Ya no En diamante 1 Me conformo A master Llegaré En el No Nunca De verdad Y se dan cuenta Que Que El que No se rinde Puede No se rindan Chicos No se rindan Igual que Los protochiseamos Los serras También Me rachean En el minuto 4 Con roaches Es un ataque Bien sucio No sé Cómo pararlo Los serran También Me rachean Con ciclos No sé Cómo pararlo Los master Bien Chicos Eso ha sido todo De hecho En 2 versus Estoy en diamante 1 Podría Llegar No sé Tendría que ser Cheese Pero bueno Chao chicos Los quiero bastante Uh